Hoy no voy a hacer videos así por... Hoy se trata de... mostrando esto Es tipo un escritorio, como ven en mi pieza Les voy a mostrar algunas cositas ¿Qué es de una caja que dice sexto beso? Pues... He hecho el envase, entonces me lo quedé Un canasto Y ahí se ve que está acá El portalápices, un flor Que acá tiene una piscina Pero se le salió, es una flor y una flor Va, una amiga del barrio Maruján también Yo sé que tengo otra amiga que hace... ¿Cuánto te quiero? Te quiero No olviden darle like, suscríbanse, un beso enorme Nos vemos en el próximo video Chao You wake me up You wake me up Chau Chau No 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 Gracias.